Saludos, soy Travis Britton, jefe del Departamento de Policía de Gastonia. Bienvenidos a nuestra página en español. Conozca a nuestro equipo. Hola, me llamo Lou y trabajo en la recepción hace tres años. Estoy aquí para servirles. Buenos días, me llamo Lázaro. Si lo necesitas, por favor, llámanos. Buenas, yo soy oficial Jaime, de la Policía de Gastonia. Yo tengo ya 16 años de experiencia y estoy aquí para servirles a ustedes. Saludos. Soy el oficial Santoyo, Departamento de Policía de Gastonia. Tengo dos años de experiencia y estamos aquí para servirles. Saludos. Saludos a toda la comunidad habla hispana. Soy Capitana Brogden y llevo 16 años de carrera aquí en el Departamento de Policía de Gastonia. Me es un placer saludarles y decirles que estamos aquí para servirles en su idioma.